La madrugada de este viernes se registró un accidente en la carretera Federal 200 Sur antes de llegar a Mismaloya. El saldo fue de daños cuantiosos y el conductor con leves golpes, quien fue auxiliado por personal de bomberos. El accidente ocurrió minutos antes de las 3 de la mañana cuando el conductor de un vehículo tipo Zuru en color negro circulaba sobre la calle Insurgentes y al llegar al cruce con la calle Lázaro Cárdenas, chocó por alcance con un taxi marcado con el número económico 1495 del sitio 4, ocasionándole daños en la fascia trasera. Luego de ello, el conductor del Zuru huyó, regresándose hacia la carretera Federal 200 rumbo a Mismaloya. Elementos de la policía, al ser informados de los hechos, detectaron el vehículo que circulaba a exceso de velocidad por la carretera rumbo al sur y fueron tras él. La persecución inició en la gasolinera de la salida a Mismaloya, donde participaron al menos tres unidades de la policía municipal, quienes durante el trayecto le pedían se parara por medio de los altavoces, pero el joven conductor no hacía caso. Así fue hasta metros antes de llegar al poblado de Mismaloya, donde en una curva perdió el control y se volcó. Los agentes de inmediato solicitaron la presencia de una ambulancia y de los oficiales de tránsito para que se hicieran cargo del accidente. Esto le salió más caro de lo que hubiera pagado en el momento, puesto que su vehículo quedó hecho añicos y en pérdida total. Los agentes de tránsito se llevaron detenidos los dos vehículos al corralón, donde quedaron a disposición del Ministerio Público. Fuerte choque, el que se suscitó la mañana de este viernes en la carretera 200 a la altura de las letras de las juntas, donde el saldo fue de daños cuantiosos y un motociclista herido. Se informó sobre los hechos que elementos de la policía recibieron un reporte donde les daban a conocer que en el retorno de las juntas se encontraba un accidente con personas lesionadas. Los agentes de la policía acudieron al lugar donde se percataron de que en el sitio se encontraba un vehículo compacto de reciente modelo con daños en un costado izquierdo trasero. Asimismo, una motocicleta de color rojo tirada junto a un joven. Se dio a conocer que el conductor del vehículo Aveo de color blanco salió de la calle Joaquín Amaro y al ingresar a la carretera 200 le cortó la circulación al motociclista, quien conducía sin respetar el límite de velocidad y se impactó en el auto, resultando su moto con daños y aunque se encontraba lesionado, no quiso ser llevado a un hospital. Los bomberos lo auxiliaron y de esta forma procedieron a señalar que el motociclista desistió de ser llevado a un hospital. Solo se dejó revisar en el lugar. Elementos de tránsito solicitaron a los conductores moverse del sitio, ya que estaban provocando caos vial y el conductor del vehículo dijo que llamaría a su seguro para arreglarlo. Aparatosa volcadura se registró a la madrugada de este viernes en la avenida México a espaldas del centro universitario de la costa, donde solo se registraron daños. Oficiales de la policía municipal fueron informados por varios conductores, quienes señalaban que metros adelante del taller municipal, en el canal que se encuentra antes de llegar a la colonia Pacífico Azul, se encontraba un vehículo abandonado. Al acudir al sitio, los agentes encontraron un vehículo de color gris con daños además de huellas de que este se había salido de la carretera. En el lugar se encontraba una mujer quien señaló que andaba buscando a su esposo y que el vehículo era de él. Asimismo, a los pocos minutos llegó el conductor quien señaló que se le había atravesado un perro y por eso ocurrió el accidente, pero que ya había llamado a su seguro. Al detectar aliento alcohólico, los oficiales lo cuestionaron en torno a si había consumido vidas embriagantes y dijo que sí, había tomado un par de cervezas. Tras ello, le informaron que lo llevarían a sacar un examen de alcoholemia para verificar si se encontraba apto para conducir y si no quedaría detenido. Asimismo, los oficiales esperaron la grúa para que de esta forma sacara el vehículo y ver si iba a quedar detenido. Con algunos raspones en su cuerpo resultó el conductor de una motocicleta quien conducía sobre la avenida Los Tules y al llegar al puente de Agapito Medina, un perro se le atravesó, por lo que perdió el control y derrapó. Elementos de la policía municipal se encontraban circulando por el lugar y lo encontraron tirado y enseguida solicitaron el apoyo de una ambulancia para que lo revisara y de esta forma descartar lesiones internas. Personal del cuerpo de bomberos llegaron al lugar para hacerse cargo de brindarle los primeros auxilios y de esta forma se dieron cuenta que solo presentaba algunos raspones. Los oficiales de tránsito, al ver que no había provocado daño ni al municipio ni a terceros, le dio la oportunidad de que se retirara del lugar con su motocicleta. Este viernes, por la mañana, la encargada de las oficinas de una constructora abrió las puertas y al ingresar se dio cuenta de que había daños y le faltaban algunas cosas como herramientas, dinero, equipos de aire acondicionado y unicelular. El monto de lo robado fue aproximadamente 30 mil pesos, por lo cual los agentes de la policía municipal levantaron los registros en torno a los hechos. Se dio a conocer que este robo ocurrió en la calle 24 de junio al cruce con Hidalgo en la colonia Loma Bonita, donde se dijo que fue durante la noche cuando sujetos desconocidos se metieron y robaron después de haber causado daños. Los municipales se comunicaron con el agente del Ministerio Público, quien giró la instrucción de levantar los registros correspondientes. Asimismo, se dijo que dañaron seis puertas de las diversas oficinas en donde se metieron y saquearon. Para CPS Noticias, Guadalupe Arce.